Hola soy Anne y hoy te voy a enseñar a hacer este arcoíris en macramé para decorar tus espacios. Bueno y los materiales que vamos a utilizar para tejer nuestro arcoíris son cuatro cuerdas de algodón, esas vienen de diferentes tamaños, vienen lanas de diferentes colores, aguja e hilo para coser, aguja lanera para enhebrar y perder estas lanas, la bolita de madera para colocarlo al momento de colgar y también pues nos vienen las instrucciones paso a paso por si no quieren ver el video pero acá igual está todo. Y lo que si no viene en el kit y es opcional necesitamos tijeras y unos peines para al momento de terminar poder como arreglar acá la parte de abajo del fleco y que quede mucho más lindo. Entonces bueno empecemos, el kit nos viene con estos cuatro colores entonces acá nos toca escoger cuál va a ser para cada uno, qué combinación es la que queremos hacer, ya eso queda de su parte, yo quiero hacer esta combinación, entonces empecemos, las cuerdas vienen de cuatro tamaños entonces vamos a empezar desde adentro hacia afuera, así que tomamos el primero, acá ya viene como un marcado para sostener en los lados y vamos a empezar, tomamos nuestro primer color, esto no está amarrado simplemente lo sacan y acá la cinta marca aproximadamente de donde a donde tienes que tejer o si lo quieres más largo o si lo quieres más corto ya es a gusto, yo me voy a guiar por las cintas y voy a hacer un nudo para que me sostenga el hilo allí, lo voy a hacer doble para asegurar esa hebra siempre va a ir hacia abajo para que la vayamos a esconder y ya en estos momentos lo que vamos a empezar a hacer es enrollar la lana en nuestro cordón entonces empezamos a enrollar, esto es algo de paciencia, de querer hacer algo muy lindo con las manos les recomiendo colocar su música favorita, prender una vela, hacerlo con alguien especial o hacerlo para alguien especial también me gusta tener presente en estos momentos donde tejemos como todos los buenos deseos todos los buenos pensamientos para que vayamos tejiendo como esa buena energía, esos sueños y bueno así vamos a ir, eso se llama embarrilar, vamos a ir embarrilando o enrollando poco a poco no importa si se enredan, la idea es que lo disfruten ya esto digamos se va a ir colocando un poquito más difícil a la hora de pasar por este cordón que queda de este lado pero no estamos de afán, hacer esto es disfrutar, aprovechar el tiempo y bueno vamos a seguir enrollando hasta llegar a este lado bueno ya terminamos de embarrilar hacia este lado y ya pueden ir viendo no importa si nos quedan como pedacitos en blanco porque lo vamos a volver a embarrilar para que quede doble y así se ve un poco más bonito y vamos a devolvernos y vamos a devolvernos enrollando para que nos quede más grueso y tapar aquellos lugares que no se taparon listo ya terminamos de embarrilar recordamos que lo hicimos doble este sería la parte de adentro cuando ya lo tenemos listo lo que hacemos es moverlo para que se vaya creando el arco no les de miedo lo vamos moviendo para que él se vaya adaptando y vaya tomando esta forma para que no se vea como tan rústico entonces él va tomando como la forma el arco más lindo entonces acá vamos a cortar vamos a cortar a unos 10 centímetros aproximadamente eso fue lo que nos quedó y con la aguja lanera vamos a enhebrarla vamos a asegurar que la última vez que enrollamos está fuerte y vamos a ingresar nuestra aguja lanera por acá hasta donde les llegue para asegurar que se va a quedar allí y ya lo que hacemos es tirar de ella y listo volvemos a cortar y organizamos de nuevo y aquí tenemos nuestro primer arco con la lana que escogí ahora vendría este que un tip que les puedo dejar es que si ustedes quieren dejar uno en blanco lo pueden dejar así porque se ve muy lindo y ya siguen haciendo de otros colores si lo quieren dejar así si no vamos a hacer lo mismo con este con este y con este una vez ya terminamos de embarrilar los cuatro arcos vamos a empezar a desflejar para eso voy a empezar con este del medio le voy quitando las cintas en este momento es donde debes verificar que todas las lanas queden a la misma altura si una te queda más alta o más baja que la otra simplemente lo que tienes que hacer es llevarlo hacia adentro o llevarlo hacia afuera e ir también como moviendo para que él se vaya adaptando una vez ya tenemos listas todas nuestras lanas a la misma altura vamos a empezar a peinar o a desflecar para eso vamos a utilizar nuestro peine y con la ayuda de nuestra mano vamos a hacer presión en la parte de la lana para que el peinado sea mucho más fácil recordamos peinar primero desde las puntas hacia arriba para que no se nos vaya a enredar y ya lo tenemos todo peinadito muy bonito ya el tema de cortar lo dejamos al final cuando lo tengamos atado para que no se nos mueva y para coserlo vamos a utilizar nuestro hilo y aguja en este caso yo estoy tomando la aguja lanera porque me es más cómoda por ser más grande pero también tiene la opción de tomar la aguja delgada la normal de coser una vez ya tenemos la aguja enhebrada vamos a hacer esta secuencia para coserla y asegurar que quede muy fina en cada parte les cuento que también pueden agregarle silicona líquida por el medio y así la podrían pegar pero en mi caso no me gusta porque se ensucia mucho y me parece mucho más estético si lo cosemos para coser vamos a ingresar la aguja por el medio de todas las cuerdas hasta llegar al final una vez llegamos al final nos devolvemos haciendo la misma frecuencia y podemos hacer estos mismos puntos cada 2 a 3 centímetros para asegurar que el arco va a quedar bien apretado una vez ya terminamos de coser hacemos nudo y perdemos ese hilo para que no se note cortamos y ya terminamos nuestro arcoiris entonces de acá vamos a hacer la arcolla donde la vamos a colgar y voy a tomar un pedazo de la lana que me quedó ustedes pueden el color que quieran y voy a hacer un nudo bien apretadito y con la ayuda de mi agujo de la nera lo voy a ingresar vamos a ingresarlo por el medio y ahora lo vamos a sacar así acá lo pueden dejar así y otra vez con la ayuda de la aguja y tomamos nuestra bolita de madera y vamos a pasar la aguja por allí y ya tenemos nuestra argollita para guindarlo con la madera y nuestro arcoiris listo acá lo único que nos hace falta es acá seguiremos peinando todo y la idea es que todo quede del mismo largo entonces acá lo que nos toca es tomar una tijera con cuidado y empezar a cortar para que todo tenga el mismo largo y acá ya prácticamente tenemos listo nuestro arcoiris simplemente es de terminar de cortar para que no queden ambas partes del mismo tamaño podemos incluso ir midiendo para saber pero esto es básicamente todo ya una vez lo tengan listo de ambos lados ya lo pueden midar ya lo pueden colgar o simplemente lo pueden colocar en el lugar que deseen igual acá tienen todo el paso que deben seguir con cada uno si tienen alguna duda pueden escribirme a mis redes sociales arroba androchat y por allí yo les resolveré cualquier duda o incluso pueden dejar comentarios en este video y con mucho gusto les responderé espero puedan hacerlo puedan crear un arcoiris mágico para esos lugares hermosos para personas especiales y espero que lo hayan disfrutado bye no 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 no